Los sujetos ingresaron al sector de boletarías, causando destrozos en el interior y sustrayendo algunas especies. Luis Hanna, encargado de seguridad en el recinto, dijo que se trató de un robo con fuerza, sin que nadie resultara lesionado. No, fue un robo con fuerza y estamos, los antecedentes en este minuto están en manos de la Fiscalía Local de Puerto Montt. También se constituyó la BOCAR, conjuntamente con la CIP, los que están realizando un análisis y un estudio permenorizado de los indicios que fueron encontrados ahí en el sitio del suceso. Quienes llegaron a primera hora para cumplir su jornada laboral, se encontraron con los destrozos, narrando la impresión que vivieron al darse cuenta del robo. Yo llegué a trabajar aquí 20 para las 7 de la mañana y cuando entré en la puerta del fondo donde ingresamos todo, estaba bien. Pero cuando empecé a caminar por el pasillo, me di cuenta que la empresa Tranaustral estaba con todos los papeles en el suelo y estaban las puertas forzadas. También llegué a ver mi oficina y estaba la puerta forzada totalmente, todos los papeles votados por todos lados. Y también fui a ver la oficina de mi compañera de Expreso Austral y también estaba todo, todo revuelto. Seguí caminando para allá y me di cuenta que la empresa que ya había sido robada anteriormente, también ha sido forzada, que es Línea Azul. Como no es primera vez que sucede un hecho de esta índole, algunos encargados de las oficinas han solicitado mayor resguardo y medidas especiales para evitar estos hechos. Obviamente nos abrieron la puerta, no nos sustrajeron dinero, gracias a Dios, pero sí nos dejaron todo revuelto en la oficina porque obviamente buscaban solo dinero. Y el terminal de un tiempo a esta parte se está viendo afectado con todo este tipo de robo, la inseguridad. Hace diez días atrás, si no es por mi cajera, entran a robar aquí en el bus. De hecho le envié un correo al administrador de este terminal, don Marcelo Aguilera, en donde yo le manifesté que yo quería colocar, aparte de la puerta que ya está existente ahí, una reja de fierro, de la cual no he recibido ninguna respuesta. Porque en el fondo somos nosotros que tenemos que buscar nuestra propia seguridad, porque yo como agente y encargada de esta oficina, se me pierde el dinero, soy yo la que tengo que responder por aquello. Se espera que con evidencias que dejaron los antisociales se tengan en las próximas horas resultados en la búsqueda que está concentrada en la comuna de Puerto Montt.